Licenciado, ¿quién es el jurista de Cabaret de Sosúa? ¿Su nombre? Primeramente, buenos días, Enrique, José Tomás Díaz. Creo que la situación de los intereses que se están discutiendo, porque así es que hay que verlo, entre el ayuntamiento de Sosúa y la Junta Distrital de Cabaret, está llegando a su término y ojalá y que pudieran los dos alcaldes, el director y el alcalde, reunirse y buscarle una salida salomónica, porque al final el que gana es el pueblo. El ayuntamiento de Sosúa demandó, porque la Junta Distrital de Cabaret había abierto una oficina de planeamiento urbano y el ayuntamiento de Sosúa entendía que no podía tener una oficina de planeamiento urbano sino que eso correspondía al municipio cabecero, es decir, a Sosúa. Y el juez presidente de la Cámara Civil, actuando en función de juez de los referimientos, pues tuvo a bien dictar una decisión donde suspendía el que estuviera abierta la oficina de planeamiento urbano. En el caso de la Junta Distrital de Cabaret, aperturó esa oficina, toda vez que una combinación del último censo, que da cuenta que en el caso de la Junta Distrital o del que el Distrito Municipal de Cabaret tiene más de 15 mil habitantes y en ocasión de la ley de ordenamiento territorial, pues abrió la oficina. Esa decisión fue recogida por nosotros en apelación y actualmente la Corte de este Departamento Judicial está pendiente de conocer ese proceso y también la Junta Distrital de Cabaret demandó en suspensión de esa ordenanza que ordenaba prácticamente el cierre de esa oficina. Esa demanda en suspensión fue acogida y esto implica que Cabaret va a continuar con la oficina abierta y va a seguir cobrando los arbitrios porque es de derecho, es de justeza, que los viene el producto que nace o que se tiene en un territorio X, pues que sea ese territorio que lo aproveche y no que sea un territorio al que pertenece jurisdiccionalmente que se lo esté llevando, en este caso los arbitrios, que todos los arbitrios que se estaban pagando por concepto de construcción y esas cosas que correspondían a la Junta Distrital de Cabaret, pues entonces lo estaba cobrando en un alto porcentaje el Ayuntamiento Municipal de Sosur. Entonces esos derechos, esos bienes, entendemos que deben quedarse en la demarcación territorial que lo produce o que es propietaria, por citar un caso. En el caso de Cabaret, Sosur es quien cobra esos arbitrios, pero al momento de darle servicio a la población, quien le da los servicios es precisamente la Junta Distrital de Cabaret, le recoge la basura, en fin, todo lo que requiera. Entonces, reitero, es un asunto de justicia que la Junta Distrital de Cabaret sea la que reciba los beneficios de la demarcación territorial a que corresponde.